Muy buenos días Tatiana, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días Valeria, un gusto estar con vos participando en esta media hora de información. Buenos días amigos televidentes, le damos la más cordial bienvenida al primer programa del mes de junio. Tatiana, hemos preparado una edición especial donde conoceremos parte de las acciones que desarrollan nuestros azulitos en favor de la juventud nicaragüense. Y no solamente con la juventud nicaragüense, sino que en los 153 municipios del país, la Policía Nacional está desarrollando diferentes acciones preventivas y coercitivas para fortalecer la seguridad ciudadana. Y para muestra, un botón en nuestro acostumbrado resumen semanal. La Policía Nacional 40 oficiales de todo el país, entre ellos 17 mujeres, lausuraron con éxito el curso de acreditación en investigación policial, que fue dedicado a la memoria del general José Dolores Estrada Abado, héroe nacional. El curso tuvo una duración de cuatro meses, tiempo donde los egresados lograron desarrollar las competencias necesarias para aportar al esclarecimiento de los delitos. Asimismo, 27 oficiales de las diferentes estructuras policiales participaron en una capacitación dirigida a jefes y jefas de personal y cuadros de la Policía Nacional, que tiene como principal objetivo seguir mejorando las capacidades y competencias de los compañeros que trabajan con el recurso humano de la institución. Dos golpes contundentes aceptó la Policía Nacional en los departamentos de Managua y Masaya, al incautar 30 kilos con 266 gramos de cocaína, valorada en 756.650 dólares, resultados obtenidos como parte del fortalecimiento del muro de contención para garantizar la paz y seguridad del pueblo nicaragüense. La institución policial presentó al delincuente Saúl Alejandro III López, capturado en la comarca Jocote Dulce, en Managua, a quien se le ocupó un kilo con 448 gramos de cocaína, valorados en 36.200 dólares estadounidense. Al detenido también se le ocuparon un arma de fuego, un automóvil y una pesa digital. Los Lobos es la agrupación delincuencial que fue desarticulada en la capital, quienes operaban realizando robos con fuerza. Estos sujetos forman parte de los 46 delincuentes que fueron capturados durante la última semana como parte del enfrentamiento a la delincuencia a nivel nacional, ocupándose como evidencias 16 armas de fuego, 73 libras de marihuana, 4 motocicletas, un automóvil, una camioneta y un kilo con 553 gramos de cocaína. La ocurrencia de 777 colisiones donde resultaron 18 personas fallecidas y 27 lesionadas es parte de los resultados dados a conocer por las autoridades de la Dirección de Seguridad de Tránsito, quienes hicieron el llamado a los conductores para que tengan mayor atención durante la temporada de lluvia y así eviten accidentes de tránsito. Las delegaciones policiales departamentales del país se vistieron de gala para celebrar el Día de las Madres Nicaragüenses, homenajeando a las compañeras que con orgullo visten el uniforme azul celeste y desempeñan el rol de madres, actividades donde pudieron disfrutar de una riquísima comida y obsequios. Asimismo, en el campo deportivo del barrio San Luis, la Policía Nacional realizó un torneo relámpago de softball, en saludo a las Madres Nicaragüenses, donde participaron 11 equipos de la comunidad y una representación de la institución policial, encuentro donde se hizo entrega de 10 obsequios a madres que habitaban en diferentes barrios de la capital y que compartieron la jornada deportiva. Visión Policial reitera las felicitaciones a los mimados del hogar, quienes el pasado 1 de junio celebraron el Día Internacional del Niño, una fecha donde pudieron disfrutar de diferentes actividades lúdicas en un ambiente de alegría y seguridad. Y finalizamos recordando el cuarto aniversario del asesinato del teniente José Abraham Martínez, héroe de la paz y la seguridad, quien ofrendó su vida en cumplimiento de su misión constitucional y dejó un legado dentro de las filas policiales. Hemos avanzado mucho a nivel nacional. Vamos por el buen camino. Estas oficinas cuentan con el personal especializado, capacitado, han sido equipadas para brindar una atención integral y oportuna a cada caso que vienen a denunciar, para atender a las mujeres en aquellos casos que atentan contra su dignidad e integridad física, restituyéndoles el derecho a vivir una vida libre de violencia e intimidación. En estas oficinas está la Policía Nacional para recibir a nuestras compañeras, nuestras mujeres. Aquí está su casa. Encontrarán una mano amiga que les dé la atención con calidad y calidez. Al visitar nuestra página web www.policia.gov.nic puede ampliar cada una de esas informaciones. La juventud es una de las etapas claves en el desarrollo de todo ser humano. Por eso, que los jóvenes puedan contar con una mano amiga que les brinde un consejo y acompañamiento es indispensable muchas veces para cambiar sus realidades y futuro. La Policía Nacional cuenta con especialistas que brindan una atención integral a la juventud. Y vamos a conocer ese compromiso de estos sentinelas en el siguiente reportaje. Ser testigo de cada paso, meta y logro alcanzado por la juventud es la misión que con amor desarrollan los especialistas de la Dirección de Asuntos Juveniles, convirtiéndose en una luz que guía el caminar de estos jóvenes. Todo el trabajo que nosotros realizamos va dirigido a poder ayudar a salir de la droga a los jóvenes que están en el consumo y a evitar que los jóvenes que no han consumido no lo hagan. Entonces, por ejemplo, si a un joven lo estamos tratando, lo estamos rehabilitando, en las coordinaciones que nosotros mantenemos, llamamos a la delegada del Ministerio de Educación y lo reinsertamos al ciclo de estudio formal. Nosotros trabajamos, yo soy una de las personas que yo soy insistente cuando yo miro un caso. Yo voy, voy, yo donde el chaval va hasta que yo me lo gano y comienzo a trabajar con él. Si está en mis manos, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, nosotros podemos trabajarlo preventivamente. A través de una atención de calidad y especializada, capacitación, conversatorios, encuentros de reflexión, ligas deportivas y campamentos, estos especialistas asumen el reto frente a los adolescentes y jóvenes que buscan ser protagonistas de su historia. Nos encontramos con jóvenes que no pueden hablar o que no pueden escuchar. Es una barrera que nosotros antes teníamos y que ahora ya podemos superar a través de esta capacitación de podernos comunicar sin necesidad de tener un intermediario. Trabamos los tres tipos de prevención, la prevención primaria, la prevención secundaria, la prevención terciaria. ¿Cuál es la prevención primaria? El contacto directo con el joven, los conversatorios y todo eso. Y la prevención secundaria es este tipo de actividades, la deportiva, los boxeos, los campamentos y otras, las capacitaciones, las charlas en los colegios. Y la prevención terciaria ya que es directamente con los adolescentes privados de libertad. En cada departamento, municipio o comunidad se encuentra un sentinela que vela por los derechos de la juventud y es testigo de las conquistas alcanzadas en bien de la familia y la comunidad. El exceso de velocidad, el irrespeto a las señales de tránsito y conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas son las principales causas de accidentes con secuelas fatales. Conduzca con responsabilidad y contribuye a la prevención de accidentes. Porque pensamos en tu tranquilidad y queremos servirte mejor, modernizamos nuestro sistema. Ahora ya puedes hacer tus trámites policiales en línea. El proceso es fácil y seguro. Solo tenés que ingresar a HTTPS dos puntos pleca pleca. Trámites en línea punto policía punto gov punto ni. Regístrate como usuario. Seguí el paso a paso y ya. Desde donde querrás y cuando querrás disponible las 24 horas del día. Tu documento te lo entregaremos donde vos digas. Policía Nacional. Honor, Seguridad, Servicio. Gracias por seguir en sintonía de Visión Policial. Les recordamos seguirnos en todas nuestras plataformas digitales como arroba vp policial para conocer más detalles del trabajo que realizan nuestros azulitos. Así como también pueden conocer de la inauguración de la Comisaría de la Mujer que se llevó a cabo esta semana en el municipio de San Juan de Oriente en el departamento de Masaya. Veamos cómo estas protagonistas vivieron este acto. Dios me las bendiga a todos. Que bendiga a nuestro gobierno, que bendiga a nuestras autoridades, que bendiga a esa persona que tomó en cuenta el nombre de mi madre, que hoy honramos su memoria, como le repito, no solamente el de ella, sino de todas aquellas mujeres trabajadoras, humildes, de la cocina, de limpieza, las personas que salieron adelante de sus estudios. Gracias, gracias, gracias. Son las palabras de agradecimiento del hijo de la inspectora Ana Rosa Méndez Hernández, a quien fue dedicada la oficina de la Comisaría de la Mujer del municipio de San Juan de Oriente del departamento de Masaya. Hemos venido representantes de diferentes instituciones del Estado para decirles a ustedes de forma unánime que no vamos a escatimar esfuerzo para erradicar la violencia hacia las mujeres. Invitamos a todas las compañeras mujeres, también varones, que si tienen algún problema, algunas dificultades, que acudan a nuestras instalaciones, que aquí con los brazos abiertos los esperamos para darles respuesta. Esta nueva casa de atención especializada a las mujeres es la 122 que se inaugura en todo el país y en este municipio se atenderán de forma directa a 8.000 mujeres de esta zona, que se caracterizan por ser emprendedoras y creativas en la elaboración y comercialización de cerámica. Esto es algo muy importante para las mujeres del municipio de San Juan de Oriente porque de esta manera nuestro gobierno de unidad y reconciliación nacional está restituyendo el derecho de la mujer. Entonces esto viene a mejorar la situación de las mujeres para que comprendamos que los hombres no debemos tocar a las mujeres. Es algo sagrado. En total son 8.000 las mujeres beneficiadas con esta comisaría que viene a fortalecer la buena convivencia y armonía de los hogares de este municipio ubicado en la meseta de los pueblos a 41 kilómetros de la capital. Como ya mencionó Raúl Sequeira, las mujeres de San Juan de Oriente en su mayoría se dedican a la artesanía. Por eso contar con una comisaría es garantía para la protección de sus derechos. De más allá nos vamos a trasladar al SAUCE porque tuve la oportunidad de viajar a este municipio para traerles todos los detalles de la modernización de los servicios policiales en esta zona de León. A 177 kilómetros de la capital se ubica el SAUCE, uno de los 10 municipios pertenecientes al departamento de León. Está conformado por 17 comarcas y 20 barrios, con una población de más de 31.000 habitantes. Por ello, para acercar los servicios a la comunidad, el buen gobierno inauguró un centro de atención a la ciudadanía. Nosotros como policía no podemos estar fuera de tono de esa estrategia de nuestro buen gobierno de crear cada día más bienestar a las familias nicaragüenses. Y es por ese motivo que el día de hoy estamos inaugurando este centro de atención a la ciudadanía. A la voluntad política del comandante Daniel Ortega de acercar el servicio a la población. Y es muy importante porque a veces tenemos dificultades para viajar a León. Los sauceños agradecen a la institución policial por este logro en materia de modernización. En estas instalaciones en memoria del subcomisionado Antonio Díaz podrán hacer uso de 16 trámites policiales. Nos ahorra tiempo y también dinero porque teníamos que viajar hasta la cabecera departamental de León a solicitar este servicio y muy bueno porque lo tenemos por acá y ya no tenemos que hacer todos esos atrasos que nos dificultaban mucho. Todo esto nos podemos hacer con mayor facilidad la renovación de la licencia. Mucho, muy fácil, muy rápido. En 10 minutos creo que ya la tenemos. Gracias a la Policía Nacional porque nos va a dar su atención rápido. Las 24 horas va a estar funcionando. Bueno, no hay palabra. Feliz y contento por esta restitución de derechos que nos está otorgando el comandante Daniel. En estos últimos años del proceso de modernización que ejecuta la Policía se han inaugurado 63 centros de atención a la ciudadanía, los que han beneficiado a igual número de municipios. Y es que los sauceños agradecen este logro de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional porque contarán con este servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y en todo el territorio nacional hemos visto las primeras precipitaciones. Es por eso que a usted, amigo conductor, le traemos recomendaciones para prevenir algún accidente en esta temporada. Durante esta temporada de invierno es necesario estar más alerta al momento de conducir. Por ello le brindamos estas 10 recomendaciones. Garantice el buen estado técnico-mecánico de su vehículo, especialmente luces, frenos y llantas. Revise que los limpia parabrisas funcionen bien. Encienda las luces fijas e intermitentes. Reduzca la velocidad. Guarde la distancia entre vehículos. Evite frenar de manera repentina. No circule por vías con corrientes fuertes. Tenga especial cuidado con hoyos o manjoles desbordados. Sea cortés con peatones y motorizados. Si conduce en motocicleta, utilice capotes con cintas reflectivas. Salvar vidas es responsabilidad de todos. Reducir la velocidad. Usa el casco de protección. Respeta las normas de seguridad vial. Recordá, el licor y la velocidad no ligan. Conduzca con responsabilidad. Protejamos la vida. Policía Nacional. Honor, seguridad, servicio. Porque estamos comprometidos con el bienestar del pueblo nicaragüense. Modernizamos y automatizamos nuestros servicios policiales. Reduciendo el tiempo del trámite a través de una nueva plataforma y aula virtual. Ahora, desde la comodidad de tu hogar. Desde tu oficina. O en las instalaciones de tránsito nacional. Puedes programar la fecha y hora en que preferís realizar tu seminario de educación vial. Examen teórico y práctico para adquirir tu licencia de conducir. Acercando y mejorando los servicios policiales administrativos para garantizar un proceso ágil, fácil y rápido. Policía Nacional. Honor, seguridad, servicio. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de TN8. Es momento de conocer al inspector Santos Pulido. Un centinela que desde hace 14 años asumió el compromiso de servir a las familias multietnicas de Bluefields. Esta misión la ha logrado cumplir en su rol de jefe de sector. Vamos a conocer más de él en el siguiente reportaje. Mi nombre es Santos Cecilio Pulido Picado. Tengo 14 años de estar en la institución policial. Llevando el trabajo a la comunidad. Y tengo 13 años de ser jefe de sector. Nosotros nos empeñamos a diario. Lo primero que hago es levantarme a las 4 y media de la mañana. Alistarme. Despedirme de mi mamá, de mi esposa, de mis hijos. Encomendarme al Señor. Y para llevar el sustento diario a mi familia. Ya en el terreno, en la busca de información, me dispongo para contrarrestar lo que es la delincuencia. Me orgullece ser jefe de sector, ya que me dispongo a la ciudadanía donde ellos expresan su problemática. Y nosotros siempre estamos dispuestos para llevarles la solución a los focos de lectivo. Todo eso nosotros lo abordamos, ¿verdad? Y hemos tenido un resultado bastante aceptable, ¿verdad? Por la misma población. Y continuamos haciendo nuestro trabajo a diario. En las visitas casa a casa. Visita a colegios. Visita a instituciones. A sus 42 años, el inspector Santos Pulido mantiene firme su vocación de servicio y porta con orgullo su uniforme azul celeste. Les comento que un equipo de visión policial viajó al municipio de El Coral para conocer las acciones que desarrollan nuestros azulitos en beneficio de las familias de esta zona de Chontales. Los felicito porque aquí estamos en Santa Paz, trabajando todo y tranquilo. Uno se siente alegre, seguro, porque trabaja con más confianza, más seguridad. Siempre están al cuidado de la gente, andan aquí atentos. Los podemos ver en las noches, a veces que andan rodeando en el pueblo, la seguridad, en el parque, a veces están. Y aquí en un lugar que casi no se ve gente en las noches. Y ellos siempre andan ahí rondeando, cuidando, cuidan a la gente y protegen. Súper segura. Ahora podemos dormir tranquilamente, los dueños de negocios, pues dormimos tranquilamente. Sabemos que no nos van a robar porque ahí andan ellos siempre a toda hora, a las 11, a las 12, ellos andan siempre. Esa es la valoración de los habitantes de El Coral, quienes reconocen el trabajo que desarrolla la policía, garantizando acompañamiento oportuno a comerciantes y productores de la zona cuya economía depende en un 75% de la ganadería. Nos sentimos muy agradecidos con nuestra policía, ya que el capitán Ramón Benavides coordina con todas las instituciones, con nuestro gobierno municipal y ahí andan en las comunidades, viendo las necesidades, a pie, moto. Es un jefe que anda al servicio del pueblo. Este municipio perteneciente al departamento de Chontales está compuesto por 19 comunidades y dos barrios, donde habitan 9 mil pobladores, quienes realizan sus jornadas con pasos firmes y seguros, gracias al resguardo que brindan las fuerzas policiales. Gracias, Dani, por darnos a conocer la vida productiva de El Coral. Y en nuestro segmento Protagonismo Juvenil, conoceremos cómo el deporte se convierte en un instrumento para prevenir la violencia y las adicciones en nuestros jóvenes y adolescentes. Gracias a Asuntos Juvenil y a la juventud sandinista, las actividades de los barrios que se han venido dando, pues gracias a Dios ya este barrio ha cambiado. Nos parece muy bien a todos porque a todos nos afectaban los pleitos de las pandillas y gracias a Dios pues ya todo ha cambiado. Sí, me parece bien porque por lo menos aquí participan varios equipos que son de barrio para que salgan de los bicis, andar en los malos caminos, pues. Si tienen las metas en el deporte, que sean positivos y que siempre sigan adelante hasta llegar a cumplir sus metas. Me parece algo muy importante porque ayuda a que los jóvenes no se anden metiendo en las drogas, no tengan vicio y pasen ocupados su mente. Inspirados en el lema Niñez, Adolescencia y Juventud con Futuro Victorioso, la Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional está llevando a cabo actividades deportivas y recreativas con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes para prevenir la violencia y las adicciones. Este acercamiento policial que nosotros hacemos, nos damos cuenta de la vulnerabilidad social en la que ellos viven, los riesgos sociales y los riesgos individuales por lo que ellos están pasando. Algunos de ellos pues en un inicio primario del consumo de algún tipo de sustancia nociva para la salud, nos damos cuenta de esas debilidades que tienen, esas problemáticas y así nosotros ejercemos acciones para el fortalecimiento de principios y valores, una acción que los lleve a ellos a resolver sus problemas de la mejor manera. Cada acción en beneficio de estos protagonistas es parte del plan de atención de la Policía Nacional para promover una cultura de paz con la juventud. Para cumplir con ese objetivo, nuestro buen gobierno ha construido y remodelado parques y canchas en los diferentes barrios donde nuestra juventud puede recrearse sanamente. Ahora les invito a que juntos viajemos a la finca Buena Vista, ubicada en el municipio de Rancho Grande, Matagalpa, un lugar que nos ofrece un contacto directo con la Madre Tierra. En el corazón de Rancho Grande, a tan solo dos kilómetros del casco urbano, se encuentra ubicado la finca Buena Vista, una nueva opción para los amantes del agroturismo. La finca es diversificada, tenemos cítricos, por ejemplo, naranja-mandarina, tenemos mandarinas, tenemos grey food, tenemos café, cacao, plátanos, bananos, tenemos aguacates, tenemos todo tipo de diversificación, ¿verdad? El clima, la hospitalidad y el contacto con la naturaleza son la combinación perfecta para quienes deseen relajarse del bullicio de la ciudad. El valor de venir aquí es simplemente que nos visite y conozca, que nos visite y conozca la finca y esto va a tener mejoramiento porque estamos comenzando, apenas un año tenemos que verlos metidos al turismo. La acuicultura, el cultivo de café y cacao le dan a este lugar el toque perfecto para disfrutar en familia de un ambiente único y acogedor. Indiscutiblemente es un encuentro con la naturaleza, gracias Valeria, porque nos trajiste esos aires de paz y seguridad desde esta finca. Tatiana, recordarle a nuestros amigos que esta finca está ubicada en el municipio de Rancho Grande, en Matagalpa, para que puedan visitarla. Pero hemos llegado al final de nuestro programa agradeciendo a nuestros amigos televidentes su fiel sintonía e invitarles a estar pendientes de nuestras próximas ediciones. Les deseamos que continúen teniendo un excelente fin de semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!